El gobernador Manuel Velasco entregó equipos de cómputo y software educativo a 1,641 escuelas de tiempo completo, con el objetivo de fortalecer la enseñanza a través de herramientas que permitan al alumnado acceder a las nuevas tecnologías. Velasco Cuello señaló que esta entrega requirió una inversión superior a los 96 millones de pesos, lo que contribuye a combatir el rezago educativo y a mejorar el aprovechamiento académico de la comunidad estudiantil que se encuentra en zonas marginadas. El mandatario explicó que actualmente Chiapas es la entidad con mayor número de escuelas de tiempo completo, pues de 80 instituciones que existían en 2012 se ha pasado a 1,817, por lo que reconoció el trabajo y compromiso de docentes, madres y padres de familia, así como de autoridades educativas y principalmente de las y los estudiantes. En su intervención, el secretario de Educación Estatal, Roberto Domínguez Castellanos, informó que con estos mecanismos Chiapas cumple con la Estrategia Digital Nacional, donde la tecnología contribuye a los modernos métodos de formación académica. 10 Noticias 10 Noticias 11 Noticias 2 Noticias 1 Noticias 1 Noticias 3 Noticias